Dime que te quita Ella se creen hoy, yo quito los mayores Dime que te voy a buscar El quito nunca me va Yo me permito que me quita Me voy a morar Me necesita Me necesita Dentro de una necesita Siempre me hace mi carita Mi loquita marita Tu cuerpo y tu boca nacida Dentro de una necesita Siempre me hace mi carita Y no me va A todo el mundo, porque no me va a morir Yo no me voy a buscar El quito nunca me va Yo no me voy a buscar Yo no me voy a buscar Ella se creó Yo no me voy a buscar Por eso se va a buscar El quito nunca me va Yo no me voy a buscar 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 Ustedes saben que estos raperinos se pasan hablando mierda, que se mando pidiendo a Manuel. Pero ellos saben, ustedes saben que ellos están asistados. Yo quiero que todo el mundo frontee conmigo. Todo el mundo, todo el mundo conmigo. Ustedes saben que yo voy a por la calle, yo soy el primer copinante en un conmigo de la calle. ¡Trata el puto! 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 ¡Suscríbete al canal!